Hermanos y hermanas de nuestra querida comunidad virtual, cuenta Facebook Parroquia La Milagrosa Medellín. Un cordial saludo para todos. Queremos que este espacio sea un espacio de crecimiento interior y de fortalecimiento espiritual. Porque tenemos que abordar todas las herramientas que la vida nos va concediendo para que el nombre de Jesús sea conocido, amado y seguido por todos los rincones de la tierra. Escuchemos esta palabra correspondiente al domingo 32 del tiempo ordinario. Es del Evangelio de Mateo en el capítulo 25. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salida a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas y las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo llega el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad porque no sabéis ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Hay muchas cosas que quisiera compartir a través de este texto. Primero, ¿de qué se trata el aceite? ¿Cuál es el aceite? ¿O quién es el aceite? Pues el aceite es Dios mismo, la vida interior, la vida espiritual. Por favor, no la dejes agotar. Segundo, no improvises el aceite. El aceite es una construcción de la vida entera. Para que cuando lo necesites haya suficiente o por lo menos haya de dónde sacarlo. Tercero, recuerda que el aceite no se puede transferir. Hay cosas en la vida que son intransferibles. Por ejemplo, la educación de los hijos, la experiencia de Dios, la responsabilidad personal, el destino que cada uno construye, las decisiones, la manera como hacemos manejo de la sexualidad, las experiencias, la felicidad, esas cosas son intransferibles. Cuarto, no se puede ahorrar el aceite. Recuerda que hay cosas en la vida que si se ahorran, se acaban. Y que si se exponen, se multiplican. Eso nos lo enseñó Jesús. Si tú ahorras tu fe y no la entregas, se te muere. Y si la expones, la arriesgas, se te multiplica. Hay muchas cosas en la vida que corresponden a este orden de realidad. Quinto, recuerda que el aceite no está fuera de la lámpara, que está dentro. Primero, significa que la construcción la hacemos en nuestro interior. Que es el Espíritu Santo el aceite que nos lo da todo. Sexto, la lámpara se necesita cargada de aceite para que pueda dar combustión en los momentos de mayor oscuridad. Cuando venga la adversidad, es cuando más debe estar llena la lámpara de aceite para que esta arda, ilumine, no se apague. Y finalmente, que haya suficiente aceite. Hay dos textos que me gustan que quiero compartir con todos ustedes. Uno es Juan 3, 34, que dice Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Es decir, en abundancia. De Jesús recibimos el Espíritu en abundancia. Hay otro texto de Juan 1, 16, que también me llama poderosamente la atención y que nos puede servir para esto que estamos hablando. Y dice, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Mira, cuando tú estás bebiendo en la fuente que es, habrá aceite suficiente. No se te olvide el amor primero. No se te olvide la reconexión. No se te olvide que somos unos seres espirituales viviendo una experiencia encarnada en este estuche que llamamos cuerpo. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.